Una plaza que el barrio, tanto San Roque como San Ginés no tenía, no iban a disfrutar de una plaza con partes deportivas, es decir, con juegos deportivos para adultos. Y fundamentalmente también vamos a hacer del lado del Polidós, vamos a hacer el gimnasio, un polideportivo muy grande, es decir, donde se van a poder hacer todas las actividades, que realmente va a completar toda la actividad que se está haciendo en la zona. Esto va a mejorar la calidad de vida, con la plaza va a mejorar el medio ambiente y aparte los vecinos van a tener un lugar más digno para poder hacer recreación. Cada vez tenemos menores terrenos, es decir, la gente no tiene jardín en su casa, entonces debemos garantizar buena iluminación, buenos espacios verdes en la plaza, buenas veredas. Entre todos mejorar San Fernando, que San Fernando cada día esté mejor, esté más lindo, es decir, esto requiere muchísima inversión y por supuesto tenemos un gran acompañamiento del vecino que es el que paga las tasas y nos permite a nosotros poder hacer una inversión integral.